Marlon Gerardo Sáenz Cruz, conocido como el chino Enoch, militante sandinista, abiertamente crítico de la vicepresidenta Rosario Murillo y quien ha reconocido ser paramilitar que atacó las protestas ciudadanas de 2018, se encuentra detenido en el chipote desde el 18 de mayo. Antes había denunciado asedio de la policía tras criticar fuertemente a Murillo en redes sociales. La justicia controlada por el régimen Ortega Murillo le acusa ahora del supuesto delito de narcotráfico. Mi colega Elmer Rivas conversó con Mónica Baltodano, exguerrillera del Frente Sandinista e historiadora, sobre cómo el sandinismo histórico percibe este hecho contra uno de sus integrantes. También le preguntó sobre el impacto de la muerte del reo político exguerrillero sandinista y general en retiro Hugo Torres y la permanencia en la cárcel y bajo tortura de la exguerrillera sandinista Dora María Telles. Veamos lo que le dijo. Gracias Mónica por esta entrevista. El Poder Judicial confirmó la acusación en contra del militante sandinista Marlon Sáenz, conocido como Chino Enoch, por supuestos delitos vinculados al narcotráfico después que este criticara abiertamente en redes sociales a Rosario Murillo por liquidar al sandinismo histórico. ¿Qué representa el juicio contra el Chino Enoch en las filas del Frente Sandinista? Es una advertencia para toda la militancia, para los trabajadores del Estado, para quienes todavía respaldan al régimen, de que cualquier tipo de diferencia y cualquier tipo de crítica puede dar lugar a medidas represivas como las que el régimen está aplicando desde hace varios años contra los que sienten desde otras aceras políticas o desde el mismo sandinismo. Está clarísimo que el régimen es incluso más cruel y más envenenado contra quienes venimos de las filas del orteísmo que quienes vienen de las filas liberales o las filas conservadoras. Y eso lo ha mostrado la crueldad con que están tratando en particular a los presos políticos de origen sandinista. Y no solo me refiero a figuras como Dora María Telles o Ana Margarita Vigil, que no podemos olvidar que es la hija de quien fue el ministro de la vivienda de la revolución en los diez años, o de su Yen Barahona, también hija de sandinistas, o Víctor Hugo Tinoco. También estamos refiriéndonos a todos aquellos que fueron capturados, torturados desde el 2018 y que pasaron detenidos durante mucho tiempo. Y muchos de los presos políticos como Esperanza Sánchez, por ejemplo, de familia sandinista, que están detenidos también acusados con cargos similares a los que le están aplicando al chino Enoch. Y el chino Enoch no había sido el único que había manifestado sus críticas contra el FSLN. En abril pasado, la militante sandinista Sandra Martínez también denunció el asedio policial por pretender realizar una reunión con un grupo de los históricos. Y el exdiputado y exalcalde sandinista Gerardo Miranda pasó una semana preso en El Chipote, amonestado presuntamente por conspirar con los sandinistas históricos en Rivas. ¿Qué representan hoy los históricos en las filas del partido y por qué Murillo intenta desarticularlos? Rosario Murillo no tiene una historia combativa dentro del frente sandinista. Es decir, ella no fue combatiente, se puso el uniforme verde olivo el 19 de julio al llegar a la plaza de la revolución, antes de llegar a la plaza de la revolución. Pero su vinculación a la lucha antisomosista era más bien marginal. Es decir, como poetisa, anduvo en algunas actividades muy importantes desde el punto de vista cultural, pero ella no tenía una trayectoria así de combatiente. Entonces eso a lo largo de su vida en los diez años de la revolución siempre yo diría que implicó para tener ahí un cierto complejo, ¿verdad? Un cierto complejo que se manifestó en esos diez años en ciertos reclamos. Yo recuerdo incluso que a principio de que pasamos a la oposición en los años 90, ella intentó por todos los medios ser de la asamblea sandinista y nunca perdonó no haber conseguido ser electa para la asamblea de 1991, por ejemplo, que fue el primer congreso del FSLN. Entonces, cuando ella llega a espacios de poder, ella manifestó un claro menosprecio a todos aquellos que teníamos historias dentro de la fila y enfatizó a partir de su llegada al poder en las nuevas generaciones ante quienes fue colocándose a través de un relato inventado no solo alrededor de ella, sino del propio Frente Sandinista. Porque si vos le preguntás a los jóvenes militantes del Frente Sandinista, creen que Daniel Ortega dirigió todos los frentes de lucha, estuvo en todos los frentes de lucha, le da un rol protagónico en las insurrecciones que no lo tuvo. Entonces, ese relato que ellos están construyendo choca con la vida y las historias de los combatientes. Y por eso, durante los primeros años de los diez primeros años del gobierno de Ortega y Murillo, los combatientes fueron relegados en el último cajón del olvido y solo retomados en cuenta o o vueltos a sacar de ese cajón del olvido en 2018 para utilizar a muchos de ellos como paramilitares. Y si vos te fijás, es hasta después de la sublevación del 2018 en que vuelven a subir a la tarima a algunos de ellos dándoles un rol precisamente en el relato de la lucha contra el supuesto golpe de estado, pues que a lo como ellos califican la sublevación del 2018. Y esa pugna de Murillo y ahora la acusación contra el chino Enoch y la el asedio policial contra sus propios militantes, dice eso de que existe alguna fisura dentro del Frente Sandinista? Existen muchas fisuras dentro del Frente Sandinista, no de ahorita, desde muchos muchos años atrás, antes de la sublevación ya existían fisuras. Y una de las que ha más provocado más fisuras es el rol que Ortega le ha asignado a Rosario Murillo. Y ese rol ha sido acompañado de una relación muy prepotente, absolutamente autoritaria, vertical, en donde no deja cualquiera persona que opine diferente a ella en las reuniones, es sometida a procesos de exclusión. Por eso de un día para otro ministros son separados de sus cargos, alcaldes son separados de sus cargos sin mediar ningún proceso legal. Todo el que disiente de una manera u otra con respecto de ella pasa a ser considerado alguien sometido a procesos de defenestración. Y entonces ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hace la militancia? No solo la critican en silencio, en grupos muy pequeños o asumen, como el caso del chino Enoch, un rol más activo, más beligerante, pero cuidándose de no atacar a Daniel Ortega. Y eso no solo le pasa con respecto a la figura de Rosario, también pasa con el respecto a la figura de Porras, por ejemplo, que es rechazada por un dirigente sindical, que lo han manifestado públicamente también. Y entonces ¿qué es lo que hacen? Es decir, enfatizan un orteguismo o un danielismo exacerbado, que rosa con el servilismo más abyecto, con el lamebotas. Son lamebotas de Ortega y atacan a Rosario, o atacan a Porras, o atacan a algunas otras de las figuras, como el caso de también este muchacho de la alcaldía, que es realmente el alcalde, funciona con el alcalde, no recuerdo ahora ya el nombre, ¿verdad? Pero que son figuras emergentes, porque tampoco Porras tiene historia. No es el caso de, ¿cómo que se llama? El secretario de la alcaldía. Fidel Moreno, estás hablando de Fidel Moreno. Fidel Moreno, pero Mónica, pero es... No tiene historia, pero no le pueden reclamar porque es joven, pero a Porras sí. Entonces también Porras es de las figuras más denostadas por la militancia histórica. Mónica, sin embargo, ese malestar, ese rechazo que menciona, no se transforma en una crisis visible dentro del FSLN. Sí, ni se va a transformar hasta que se vuelva a manifestar o pueda expresarse con más posibilidades el movimiento popular contra la dictadura. Eso ocurre siempre. Es decir, las disidencias internas no se manifiestan hasta que coinciden con el movimiento externo. Si no mirá el derrumbe del socialismo en Europa del Este, en donde el cero apoyo de la militancia a sus autoridades terminó de derrumbar al régimen, pero cuando coincidió con un movimiento popular externo. Yo creo que hay fracturas muy profundas, pero mientras permanezcan los intereses, los puestos, los puestos, el miedo a la represión también, la represión a los familiares, porque se trata no solo de la represión al disidente, sino a todos los familiares que ocupan cargos, que ocupan puestos, son sometidos a procesos de exclusión, que en tiempos, además de dificultades materiales como las que estamos viviendo, no son muy apetecidas. Yo creo también que va a confluir el factor del salario, del empleo, del desempleo, de los altos costos de la vida, de la inflación, de la brutal situación a la que se está sometiendo a la gente que tiene que emigrar. Han emigrado incluso muchos orteguistas. Todos esos factores son los que van a confluir en el momento en que se deben de dar esas defecciones. Y si no miremos la experiencia del somocismo o la experiencia de otras dictaduras de la región, ¿verdad? Donde son las fracturas internas las que terminan de derrumbar al régimen. La vigilancia y el control político se ha extendido también contra funcionarios de las instituciones del Estado. ¿Por qué la vigilancia? ¿Existe una crisis de confianza? Sí, hay crisis de confianza que se ha acentuado con el caso de Arturo Macfiel. Eso fue un golpe muy duro para el régimen, toda vez que además estaba en un espacio de mucha presencia internacional, como es la OEA. Pero también porque señalan o responsabilizan a Rosario Murillo de haberle dado ese rol, ¿verdad? Precisamente como parte de las nuevas generaciones del sandinismo, ¿verdad? Y entonces está ese cruce, ¿no? Por un lado, los combatientes históricos la acusan a ella de darle un rol relevante a estos jóvenes. Pero por el otro lado, ¿verdad? Están clarísimos de que hay una parte importante del sandinismo histórico constituido como andantes de la revolución, como Henry Ruiz, como Luis Carrion, el mismo Víctor Tirado, el que terminaron usando a partir de su situación de salud. Todos eran comandantes de la revolución, como Humberto Ortega mismo, que no respaldan el régimen. Pero también hay una gran cantidad de comandantes guerrilleros. Entonces, hay por un lado, una parte de los históricos que tenemos una posición claramente antiorteguista desde hace muchos años. Pero por el otro lado, hay una parte de los históricos que fueron utilizados como elementos claves en la represión en el 2018, que reclaman a Rosario Murillo que a pesar de esa docilidad o del rol jugado en esas circunstancias, no les asignan la responsabilidad que ellos consideran que deben asumir y cargos e incluso soluciones a problemas materiales graves, porque muchos de ellos han muerto en la más absoluta pobreza y en el más absoluto abandono. ¿Y cómo impacta esa crisis de confianza en el apoyo de los empleados públicos y también de los históricos? En lo que voy a señalar, ¿verdad? Hay toda una vigilancia cruzada. Por un lado, los históricos, como el Chino Unoc, el Chino Unoc denunciaba no solo a Rosario Murillo, denunciaba a secretarios políticos, denunciaba que había un montón de funcionarios que no tenían ninguna historia, que venían incluso del somocismo. Y es verdad, ¿verdad? El propio vicepresidente, el primer vicepresidente con el que Daniel Ortega gana en las elecciones del 2006 era uno de los principales líderes de la contra y con vínculos históricos con el somocismo, que luego se creó cierta distancia, es cierto, pero con historia somocista. Entonces, algunos de ellos señalan esa realidad, igual como el rol que le han dado a algunos liberales como Wilfredo Navarro. Lo reclaman justamente mientras a la vez son vigilados porque les tienen desconfianza por situaciones como las del Chino Unoc o críticas que se saben que realizan en sus reuniones, por eso ya no nos dejan reunirse, ¿verdad? Entonces, pero por el otro lado, algunos de ellos los necesitan porque siguen haciendo funciones de vigilancia. O sea, hay combatientes históricos que siguen haciendo funciones de vigilancia en los barrios, en las comunidades, y son, es decir, no es una situación homogénea, pues hay jóvenes que están jugando un rol muy activo en esa vigilancia, pero también hay combatientes que lo siguen utilizando. Y otros que han caído en la desgracia, ¿verdad? En la desgracia por tener crítica o simplemente disentir de algunos factores, no solo, insisto, con Rosario, sino con los alcaldes. Yo conozco gente que disiente claramente del alcalde de Matadalpa o que disiente de alcaldes que han sido reelectos uno y otra vez. Entonces, es una situación que no se puede simplificar, hay de todo, pero definitivamente fracturas y roces internos hay que se van a manifestar hasta en el momento en que seamos capaces de expresar el repudio popular a través de formas movilizativas, nuevos levantamientos o nuevas sublevaciones. Mónica, ¿y cómo se explica el silencio del ejército y de militares en retiro ante el fallecimiento del preso político general en retiro y exguerrillero sandinista Hugo Torres? ¿Tuvo eso un impacto en la fila de militares y combatientes históricos del Frente Sandinista? Sí lo tuvo, igualmente manifiesta solamente en círculos muy íntimos. Fue una actitud verdaderamente vergonzosa la del ejército de no haber rendido el homenaje que justamente se merecía un exgeneral con la historia de Hugo Torres y muestra la total falta de independencia institucional, la actitud borrega y servil del jefe del ejército y eso obviamente tuvo sus consecuencias. La captura de Dora María, la situación de Víctor Hugo Tinoco, la muerte de Hugo Torres, han ido horadando la cohesión que uno podía ver en las filas orteguistas antes del 2018. Y digo antes del 2018 porque la masacre de 2018 ya horadaron esas filas y la presencia en las cárceles de muchos militantes, incluso de jóvenes que se habían incorporado en las filas de la juventud sandinista, son un signo de ese impacto. Pero para la militancia más antigua, la forma brutal de la muerte de Hugo Torres, de un héroe con la calidad de Hugo Torres, pero además el silencio del ejército, el silencio de Ortega, el silencio de las instituciones responsables de rendir cuentas de un prisionero que muere en condición de prisionero, todo eso genera inconformidad, insisto, que se ventila muy en silencio porque todos tienen miedo del otro. No sé si me explico, o sea, ya no hay amistad que te permita expresarte porque tenés miedo de que el otro utilice lo que vos vas a decir para ir a ganar, como decía Alki Chayo, puntos, ¿no? Es decir, para ganar la confianza de las cúpulas del poder. Entonces sí, existen contradicciones en el FSLN por el fallecimiento de Hugo Torres como prisionero político, el arresto de la exguerrillera Dora María Telles, el encarcelamiento de Víctor Hugo Tinoco y de otros personajes que también vienen del sandinismo. ¿Tienen que callar por disciplina partidaria o simplemente por temor? Por la disciplina partidaria, por temor, por cobardía, por mucho, mucho, mucho de ellos, simplemente por intereses, ¿verdad? Porque están viviendo del erario público, viviendo de las prebendas que le da el régimen y tienen temor de perderla. Entonces hay un factor de interés material, económico, que los mantiene en silencio y así diríamos que algunos de ellos van a morir, justificándose con el relato del golpe de Estado que ocurrió supuestamente hace cuatro años y todavía lo siguen utilizando para justificar su cobardía y su actitud borrera y servil con la pareja presidencial. ¿Y qué representa la figura de Rosario Murillo para los sandinistas históricos y la sucesión familiar en el poder? Tal vez no en primer lugar o en primera ocasión pensó Daniel Ortega que quien le iba a suceder en el poder fuese Rosario Murillo. Yo creo que ahora sí lo piensa, sí lo cree y sí cree que la única manera de garantizarse impunidad, garantizarse sus intereses es a través de la sucesión dinástica. Porque en la medida en que han sido señalados con responsabilidades de crímenes de lesa humanidad, le tienen miedo hasta a su sombra. Daniel Ortega siempre dijo que él no confiaba en nadie. Una vez me lo dijo a mí, no tengo amigos, yo no confío en nadie. Le tiene miedo a cualquier otro de las filas, ¿verdad? Aún de aquellos que han mostrado más lealtad. ¿Y los históricos en el FSLN estarían dispuestos a aceptar la sucesión familiar y a Rosario Murillo al frente del poder? Yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que Rosario Murillo, una sucesión que descansara en Rosario Murillo generaría una crisis interna sin solución. Su rol no es un rol que cree simpatía, que cree empatía con el resto, no. Es la manera como ella ha ejercido el poder, es autoritaria, despótica, y eso no contribuye a que su sucesión garantice la continuidad del orteísmo. Es mi punto de vista, pues a lo mejor estoy equivocada. Confidencial 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial Conectados con la verdad.